¡Hola gente! Buenas noches, bienvenidos como siempre, una noche más, un día más, a una nueva tienda. Lo que pasa es que, gente, hoy os tengo que dar una... bueno, una mala y una muy buena noticia. Y es que... bueno, la mala es que hoy no tendremos tienda, ya que... bueno, por una razón, pues... Hoy no va a haber tienda, chavales. Creo que es la primera vez en el Fortnite que no tenemos tienda. Así que es un día bastante especial, ya que, pues, se espera todo lo que es la actualización de Lego, que llega dentro de unas horitas. ¿Vale? Y cuando se pueda entrar tendremos una nueva tienda, ¿vale? Una tienda bastante especial. Una tienda de Lego. Y, como os digo, hoy, amigos, no vamos a tener tienda. Fijaos porque el contador, pues, indica 12 horas, que... bueno, aquí en España, pues, caería a la una del mediodía, ¿no? Es cuando se supone que va... se va a poder estar jugando al modo de Lego. Así que, chavales, hoy no tenemos tienda. La tienda va a ser la misma que tenemos en el día de hoy. Pero, ojito, porque ha ocurrido una cosa y es una buena noticia que os quería estar comentando en este vídeo. Y es que durante unos instantes, chavales, Fortnite ha lanzado una tienda, ¿vale? Y solamente ha estado durante unos minutitos, ¿vale? Y, ojito, porque se han mostrado cositas muy interesantes. No sé si esto lo tendremos mañana mismo, podría ser, o durante el resto de los días. Bueno, ojo, porque esta es la tienda, chavales, que se ha lanzado, ¿vale? Hay gente que incluso la ha visto en el Fortnite. Yo, pues, no estaba jugando. Estaba aquí, pues, haciendo mis cositas. Pero el caso es que esta tienda, ¿vale? Se ha lanzado durante unos minutos y luego se ha retirado. Ojito, porque si todo va bien, ¿vale? Pues que hay gente que incluso ha podido... bueno, es una cosa de pruebas. Han estado probando cositas, ¿vale? Y, ojito, porque han visto... bueno, por aquí estáis viendo que ha regresado durante nada. Un momentito la skin de Eddie Brock, chavales. La skin de Eddie Brock ha vuelto. Así que esto nos confirma que pronto va a regresar la skin de Eddie Brock, chavales. Algo que mucha gente la estaba pidiendo, ¿eh? Juntamente con, pues, el lote de... 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 de Venom, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es que de hecho es un nuevo lote. Lote de Venom. Porque van el de Eddie Brock, Venom y el Venom original de los cómics. Luego, chavales, ojito, porque... John Wick también se ha encontrado, ¿vale? En esta tienda, así que también va a regresar. Para todos aquellos que... que lo quieran. Es posible que esta tienda sea la de mañana mismo, ¿eh? Pero también puede ser, como os digo, que sea de otros días. Por aquí tenemos otra... o sea, una skin nueva. De Lego. Pasteten Peter. Tengo ni idea, la verdad. Por aquí cositas de Star Wars. Que esto, de hecho, ya lo tenemos en la tienda. Esto no sé qué es, pero... Pero parece gratis. Como una mochila. Hears in the Spanweight. Así que es. A ver si tenemos alguna sorpresita. Nos dan alguna cosita gratis en la tienda. Luego, por aquí, pues nada. Las cositas de My Hero Academia. Cositas de Marvel. Mr. Beast. Por aquí, pues estas cositas, como veis. Los renitos. De Marvel. Pues tenemos bastantes cosas. Esto va a regresar cuando regrese el Eddie Brock. Y por aquí, pues un lote de casilla con las skins de las galletitas, ¿vale? Así que chavales, esto, tomarlo un poquito con pinzas, ¿vale? El tema de la skin de Eddie Brock. Porque podría ser que por el tema de la prueba esta que han hecho, ¿vale? Una tienda de prueba, pues la hayan soltado. Pero a ver, es muy raro que hayan puesto todo esto. Si luego no lo van a poner, ¿no? Así que chavales, bastante raro lo que está ocurriendo. Pero bueno, el caso es que tenía que hacer el vídeo de la tienda. A ver, comentaros que hoy no va a haber tienda. Que va a haber mañana. Cuando se pueda empezar a jugar después de la actualización. Que hay actualización de Lego. Así que cosa inaudita. Y como os digo, pues el tema... Este que os estaba comentando, ¿no? De la tienda que se ha colado. Quizá durante unos segundos. Durante unos minutos. Así que chavales, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros likes, suscribos al canal. Compartid el vídeo. Nos vemos mañana como siempre. Tendréis el vídeo de la actualización como siempre en el canal. Con todas las novedades y todos los cambios que nos trae esta actualización de Lego. Y amigos, como siempre, roes con dos y seis y grégate. Por si queréis comprar alguna cosita en la tienda. Gracias a todos por vuestro apoyo. Buenas noches y nos vemos mañana. Chavales, chau chau.